Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo, se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz Y caminos desandar El honor, no lo perdí, ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz El honor, no lo perdí, ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz El honor, no lo perdí, ese héroe que hay en mí